Bueno, todos los partidos tienen su complicación, su dificultad y en este caso no es menos. El rival yo creo que ocupa en este momento la decimocuarta teraposición, tiene un partido menos. Se sitúa yo creo que en esa posición después de haber conseguido 11 puntos, creo que han conseguido dos victorias y como dato un poco a señalar, esas dos victorias las ha conseguido como visitante, las ha conseguido ganando en Lugo, ganando en Miranda. Bueno, un rival que creo que es el equipo que más empates tiene, creo que son cinco los empates que ha conseguido, más de la mitad de sus partidos los ha empatado y contra rivales como puede ser un Villarreal, como puede ser un Elche. Por lo tanto, hablamos de un equipo que creo que es el tercer equipo que menos gol encaja, un equipo difícil de batir. No encaja mucho gol, consigue muchos empates, sus victorias las que ha conseguido, las ha conseguido fuera de casa. Todos esos datos nos hacen ver que el rival fuera de casa tiene un comportamiento bastante bueno, bastante sólido y que a día de hoy le está dando resultados. Por lo tanto, y frente a rivales, como he dicho antes, de entidad también, todos tienen la dificultad, pero frente a rivales como Miran, como Villarreal, como Elche... Bueno, sabemos que no va a ser un partido fácil, pero bueno, nosotros estamos preparados para ello. ¿Javier, en qué aspecto del juego del Alguien de los Villarreal se ha empatizado más durante esta semana? Bueno, nosotros siempre tratamos de aprovechar las semanas en corregir errores, en tratar de seguir con nuestra preparación y tratar de seguir mejorando siempre conceptos que creemos que son importantes para nuestro juego. Y en tratar también de dar pinceladas y de preparar un poco con detalles el siguiente partido. En esa mezcla de objetivos tratamos de preparar cada semana. Esta semana, frente a Huesca, nosotros sabemos que las pérdidas, si no reaccionamos rápido, va a ser un equipo que sus contras pueden ser muy peligrosas y que es un equipo que a balón parado también genera bastante peligro por buenos lanzadores y por la altura de sus componentes, porque es un equipo con poderío en ese tipo de balones. Por lo tanto, ciertas tareas han ido orientadas a ese tipo de acciones, a intentar llevar la iniciativa en casa, porque creo que debemos seguir llevándola, pero saber que cada pérdida nos puede generar muchos problemas y tenemos que reaccionar rápido. Un poco objetivos de este tipo yo creo que son los que más hemos enfatizado esta semana. Sí, Luis, en esta semana le he explicado a mi hijo que se puede jugar bien y perder y jugar mal y ganar. ¿Y he puesto el futuro de la Almería? Muy bien, no sé si le estás enseñando bien a mi hijo. A mí me gusta que me pongas de ejemplo mejor cuando digas, se puede jugar bien y ganar. Y eso es lo que hace la Almería. Vamos a aspirar a eso, a la siguiente lección que sea esa. La de la siguiente semana que sea la de que se puede jugar bien y el que juega bien tiene más opciones de ganar. Vamos a intentar que sea así. Pero bueno, ya hemos hablado de eso otras semanas. A mí me gustaría siempre mejorar, hacer las cosas mejor, pero desde luego doy valor a lo que está haciendo esta plantilla, a lo que están haciendo los jugadores, a lo que se está consiguiendo incluso, pasan las dos rondas, estamos en un nivel de puntos que equipos en años anteriores, pues equipos que han ascendido el año anterior, como el Depor, como el Celta, esas alturas yo creo que tenían 17, 16 puntos, nos tenemos 20. O sea que estamos en una situación yo creo que óptima para ser, cuando menos ver la botella medio llena y ser optimistas y estar en una buena dinámica. Luego ya sabemos que vamos a pasar por momentos mejores y peores. No hay equipo y si queréis os traigo otro día las, bueno vosotros lo podéis ver, todas las rachas de los equipos, los que han ascendido, los que no. El Betis cuando asciende se tira una racha de cinco partidos perdidos, seguidos. Hay rachas de esas en segunda división. Lo importante es estar preparado para cuando vengan momentos delicados seguir confiando en algo, en que tenemos una base sólida y que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Yo creo que eso a día de hoy nos da esa fuerza moral y ese ánimo para confiar en lo que hacemos y que para independientemente nos hagan mejor o peor las cosas, porque hay un rival enfrente que también juega, pues que vamos a seguir en nuestra dinámica y pelear por nuestro objetivo hasta el final. Bueno, el parón de tres semanas es independientemente un poco de que haya sido esta semana, la pasada o la que viene. O sea, la lesión de Christian yo creo que no ha empeorado ni iba a empeorar mucho, mucho más si continuara jugando. Por ejemplo, esta semana él podría haberse tratado, podría haberse igual soportado esos dolores. Lo que hay que ver realmente es si el jugador puede competir realmente a un buen nivel y puede todo ese esfuerzo que él está haciendo por ayudar al equipo realmente merece la pena o no. Porque al final si está muy molesto, está incómodo y tampoco luego en el partido se siente bien, al final hace que eso le afecte a él, afecte al rendimiento del equipo y afecte a todos. Y encima no, encima no se le valora, o sea, el esfuerzo que él está haciendo por ayudar. Entonces es mejor que se vaya recuperando por su bien, por el bien de todos, por el bien del equipo y porque al final también hay un jugador que tiene molestos o que le impide estar a su mejor nivel. Pues creemos que también llega el momento en el que es mejor recuperarlo. No sé si va a ser una semana, dos, tres, cuatro, no lo sé realmente cuánto va a ser. El tema de Charles, pues bueno, sabía de su recuperación, pero también hay otros jugadores que están bien y en esa posición preferí darle descanso porque sé cómo son las lesiones de tobillo y sé que a pesar de estar disponible siempre quedan ahí molestias que puede hacer algún jugador y más a jugadores de ese tipo, pues en sus posiciones no estar igual a su mejor nivel. Por lo tanto, entendí oportuno que era mejor que jugaran otros y nada más, pero lo tenemos disponible, que es lo importante y a día de hoy, pues creo que se habrá recuperado mucho mejor. Bueno, a mí es que entrar a valorar si me gusta o no, no tiene mucho sentido, o sea, me adapto a las circunstancias, bueno, nos manden, jugaremos y punto. No, no va a cambiar nada porque diga que me guste más o menos. Yo lo que más lo siento sinceramente es en los horarios, la repercusión que pueda tener para nuestros aficionados, para vernos, para disfrutar del equipo, eso es lo único que me importa, que sea cómodo, un horario cómodo para nuestros aficionados. Nosotros, pues al final somos profesionales y nos adaptaremos a jugar a las cuatro, a jugar a las seis, a las ocho y media o cuando nos dieran, más allá de que nos guste más o menos. Pues es cuestión de adaptarse, nada más. Javi, es cierto, yo recuerdo como parte que los que informamos y opinamos dentro de la unidad somos muy adecuados, casi que digo, no, la excelencia, ¿no? Porque el equipo ha jugado que viene a hacer, también porque deseamos lo que partimos. A ver, yo no soy bien para que nos veamos que, por hacer un número de partidos y producir un número de desajustes defensivos, que le cruce el buen resultado de un otro juego del equipo. No sé si esos desajustes que se han producido fuera de casa le preocupa. Bueno, me preocupan los desajustes defensivos, los ofensivos, los de este partido y los de todos los partidos. O sea, claro que me preocupa. Es mi trabajo y trato de corregir, de subsanar todos los defectos que podamos tener. El día del Sporting yo creo que hacemos cosas mal, lógicamente, pero hacemos muchas cosas bien. Y yo creo, sinceramente, ahora que ya ha pasado ese partido y con más días, que no se me va a interpretar como algo ventajista tras el partido, que trato de distorsionar un poco la realidad del partido, yo creo, sinceramente, que ese partido no lo merecimos perder. Sinceramente, no lo merecimos perder. Ahora bien, se pierde, pues se pierde, se acepta y ya está, y se da el mérito que tiene al rival, como en otras ocasiones me gustaría también que cuando ganamos, pues se acepta, se felicita, se nos felicitas, se acepta y nada más que eso. Entonces, en este caso, los desajustes que me dices tú defensivos, bueno, yo creo que en concreto el equipo en defensa trabajó bastante bien. Es cierto que se producen dos goles, sobre todo cuando el partido está en igualdad, no yo cuando vamos en los últimos minutos, cuando vamos 2-1 y es cierto que vamos un poco más a la desesperada y se producen algunos contraataques y algunas situaciones un poco más claras de gol, pero con el resultado 0-0, 1-0, 1-1, incluso con 1-1 tenemos yo creo que una cuestión clarísima para ponernos 1-2, pero en lo que a la labor defensiva se refiere, bueno, hay algún error individual de una mala cesión, de algún jugador por banda que no tiene la presión que debe tener o en centros laterales que no estamos bien situados y bueno, pues cuando hablamos al principio precisamente me preguntabas un poco el enfoque de esta semana, una tarea en concreto ha sido para eso, para intentar hacer ver a nuestros laterales que ante cambios de orientación de 50 metros, como se produce en alguna ocasión, el lateral no puede esos 2, 3, 4 segundos que puede tardar un balón en llegar hasta el jugador de banda, estar mirando, tenemos que ir, anticipar, tenemos que estar cerca, no podemos dejar un jugador recibir y sacar un centro para que luego se produzca lo que es el peligro de dentro de la zona de remate, donde al final en alguna acción nos pueden ganar. Y ahí hablamos también de la labor de gente de dentro, de centrales, de pivotes, de lateral contrario, que tiene que ajustar bien, orientarse bien, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, en alguna tarea esta semana, no hemos insistido en corregir eso, eso es lo que me preocupa, más allá de señalar a un jugador o a una línea, me preocupa que conceptualmente el equipo mejore día a día y que al final yo creo que es la manera de tener más probabilidades al final de temporada de conseguir los objetivos que nos propongamos. Yo no voy a decir quién va a jugar porque ya sabes que me resulta muy difícil hasta encontrar las convocatorias de los rivales como para, a veces, adelantar información y facilitar la labor a los demás. Yo, más que esconderos nada a vosotros, que vosotros estáis aquí y me conocéis perfectamente y sabéis lo que hay, mi actitud de no decir quién va a jugar es más por no facilitar las cosas, lógicamente, al rival, un rival que igual no nos conoce tan en profundidad. ¿Quién va a jugar? Pues bueno, lo veremos, tenemos opciones, tenemos jugadores de la primera plantilla que podemos cambiar de posición, tenemos adaptar a esa posición, tenemos jugadores del filial que juegan en esa posición, bueno, lo veremos, pero la opción que sea, desde luego, perfectamente válida para conseguir que el partido salga bien. ¿Si te sorprende que con el equipo tan arriba, con los números en casa, con el estancamiento en las gradas, venga tan moja gente a ver? Yo no soy tan atrevido para decir lo que debe de hacer la gente o no. Ya, pero no me siento con la autoridad para decir lo que debe de hacer la gente o si me sorprende o no. Yo lo que trato de hacer es que mi equipo juegue lo mejor posible y ojalá seamos capaces de llenar el estadio. Pero llenar el estadio supone muchas cosas, aparte de que el equipo juegue bien y que la gente en el momento actual pueda returar su abono, pueda comprar su entrada. Hay muchos factores que influyen en que la gente acompañe más al equipo. Desde luego, lo que puedo decir, más si me sorprende o no, es que cuando jugamos en casa recibimos mucho apoyo por la gente que viene y eso es lo más importante. Los que están realmente demuestran su apoyo al equipo. Y que pedirles que nos sigan apoyando porque venimos de campos, por ejemplo como Gijón, que al final, cuando el partido está ahí, empujan y hacen que un equipo que esté medio muerto consiga su segundo gol. Y es así, les empujan y en un momento de desánimo empujan a ese equipo. Y nosotros nos han ayudado, y lo he dicho públicamente, nos han ayudado muchas veces a sacar partidos. Y que ojalá nos sigan ayudando como lo están haciendo. Pablo. Míster, usted que ha visto a Filiar, a quien en el Añezo ha comprobado que son la cara de la Añezo, a quien en el Añezo ha comprobado que son la cara de la Añezo, a quien en el Añezo va a salir. Bueno, pero parece que el final va a volver al campo municipal. No sé si lo has visto, este campo, no sé si crees que se condiciona, crees que le puede venir bien, tanto a subir el equipo de Náezo como al Filiar o a la competencia de la Añezo. Ahí, bueno, los que tienen que valorar si realmente les parece un buen campo para jugar o no, es el club y en este caso el Filiar, que son los que tienen que jugar. Yo todas las declaraciones que he oído y lo que me ha parecido es que están deseosos de que se pueda jugar allí. Por lo tanto, yo apoyo esa decisión y, bueno, si se puede disponer además de un campo también para poder entrenar o para alternarlo, la verdad es que tal y como están en este momento los campos, estaría muy bien, porque necesitan también algo de descanso estos campos, ya que no se encuentran en las mejores condiciones. Javi, ahora se aprieta el calendario, pero a la vez, entre comillas, se suaviza un poquito los regulares de Ica, entre comillas, sí, pues caminando en casa, visita a Huelva, es una forma de acumular, lo digo porque no tengo que admirar más un poco los números del año pasado, la primera que es partido similar, en el 20, en el pasado 19, pero sí me da que fue pasando los partidos en bloques de 10 y el equipo fue bajando el fútbol, de una forma de acumular un poquito más en la diversión. Todos los momentos son buenos para intentar conseguir esa racha de victorias, esas rachas de buen juego que te lleven a tener mejores sensaciones, todos los momentos son buenos. Yo sinceramente, eso entre comillas o quizás, eso no, eso perdóname, pero no va conmigo. No lo entiendo, o sea, sinceramente no lo entiendo, no lo entiendo, porque en el momento en que estás pensando eso o realmente te crees que ahora viene un buen partido o que va a ser más fácil, al final el disgusto es mayor y al final vemos que no hay rival fácil. Es que yo, no sé, lo vemos, o sea, vemos los equipos de arriba esta jornada, nadie ha sido capaz de ganar, o sea, frente a equipos, pues bueno, me dirás, no sé, si el Murcia es el mejor equipo o el Recre es el mejor equipo o el Sporting actual es el mejor equipo, pues si antes de una jornada habláramos de eso, pues diríamos, joder, pues son equipos que igual los que están arriba pueden ganar, pero no hay rival fácil, no hay rival suave, no hay un rival suave. Por lo tanto, vamos a jornada 11, vamos con plenos de responsabilidad y de saber que es una jornada de los tres puntos que hay en juego, pues afrontarlo, pues mira, yo siempre les digo que cada partido tenemos que afrontar con la ilusión muchas veces del primero, que la ilusión en toda una vida, la primera vez, que genera una ilusión tremenda en todo, y también con la necesidad que se juega muchas veces en las últimas jornadas. Entonces, en esas sensaciones de ilusión y de necesidad y de responsabilidad, tenemos que jugar cada punto que hay en juego y cada partido. Así es la manera de vivir esto, si no, nos equivocaremos. Bien, señores, muchas gracias. Vale, venga, gracias, hasta luego. Gracias.